Así era el agua conmigo, después vine a tu lugar Hay gente que tiene el ambiente buscando billetes para progresar Se me empezó a verte los ángeles, ¿sabes qué? Pero de acá es un perro que mirando el hueso no quiera morrer Que vieron su castro exprés con mis hijas de ley A mi familia del precio de otro canto ha tenido un feliz Dejaba ese río también, pa' podérmelo comer Dejame tener un respeto, sabía que con muchos me van a poder Música Dime llaves al cuello, perdado ese perro lo voy a morrer Música 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 Música